la polémica continuamos vive los deportes al máximo con brichton la llanta oficial del deporte presenta la crónica simón biles es humana después de todo como el resto del mundo vamos quería volver a ver su histórico triple doble de su ejercicio en la modelada de piso pero no quería esperar otras dos horas para hacerlo así que a media competencia mientras el resto de sus competidoras terminaban sus rutinas sacó su celular del maletín se metió en twitter vio el vídeo y lo retuiteó no quería ser la última persona en verlo dijo para el sonriendo y ahí es donde su mortalidad termina es fácil perder de vista lo espectacular que simón para los ya que tiende a repetir constantemente todo aquello que ha sido considerado imposible cuando ella regresó a la gimnasia luego de tomarse un año de descanso después de los juegos olímpicos de río 2016 no fue para sumar más medallas ni títulos fue porque quería demostrarse a ella misma que era capaz de exprimir todo ese talento que posee y lo ha logrado hacer una y otra vez pero luego surgen momentos como el que nos regaló anoche cuando él logra hacer algo asombroso algo tan inspirador que te hace recordar que estás presenciando algo grandioso y cuando digo grandioso no me refiero al término utilizado de forma gratuita a cualquier otro atleta de alto rendimiento no me refiero al tipo de grandeza del cual nos estaremos recordando a lo largo de la historia piensen en la grandeza de pasadas figuras como un pelé un muhammed alí un michael jordan un tiger woods un michael phelps la grandeza que nos está dejando simón biles pertenece entre estos nombres y les explico por qué el triple doble que clavó biles anoche es tan difícil que a ninguna mujer en la historia se le había ocurrido intentarlo e incluso muy pocos hombres han intentado esta maniobra y todos absolutamente todos han fracasado tom forzer coordinador de la selección nacional dijo este deporte no ha visto una persona tan icónica y lo más increíble de todo es que pareciera que la misma simón biles no está anuente de su propia grandeza claro reconoce que existe una diferencia y una separación entre ella y el resto de gimnastas imposible no es reconocerlo biles ha ganado todos los torneos en los que ha competido desde aquel campeonato nacional de 2013 y en la mayoría de ellos con márgenes astronómicas y cuando otros atletas de alto rendimiento y más aún aquellos que están en lo más alto de sus respectivos deportes reconocen la grandeza de simón biles surge el argumento que coloca biles en estos momentos como la mejor atleta del mundo si mejor que serena mejor que messi o cristiano mejor que lebron mejor que cualquiera en su respectivo deporte ya que cada vez que ella compite ella cambia su deporte lo transforma maniobras usualmente llevan el nombre del primer gimnasta en lograr ya sea en campeonatos mundiales o en juegos olímpicos biles tiene tantas a estas alturas que ya perdimos la cuenta la red y entrenadora de la selección nacional dijo ella hace cosas que ningún otro ser humano había soñado intentar pero biles no es cualquier otro ser humano ella es un atleta especial una gimnasta única que hace cosas espectacular apreciamos su grandeza mientras aún podamos porque no durará para siempre y nunca más volveremos a ver a alguien como ella esto ha sido la crónica de hoy